Un hombre desconocido pide la mano de Ingrid a su familia. Al oír su nombre, Dorotea, que parece conocerlo, intenta hacerle ver que aceptar sería un grave error. Y luego la expidición al reino. Hay que eliminar a unos bandidos que causan estragos en el territorio del reino. Vean carne de aquí. Es que esto es un mal asunto porque pierdes. Este es nivel 20 y este es nivel 13. Esto va a ser pumping y ya está. Plaza hasta el 22 del 2. Enemigos poco usuales. Hasta el 25 del 1. Bueno, considero que esta es más jodida. Voy a iniciar la expedición en el reino. Vamos a ver qué tal se nos da esta. Vamos a ver un save. Bueno, el 23 podemos hacer la otra. Haremos la de Dorotea y de esta. Se reforzarán siete batallines. Armería, primero armería. Espada. Hacha. Espada. Haza. Espada. Hacha. Espada. Arco. Espada. 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 Espada Asesina o Espada de Plata Espada de Plata ¿Dónde me la has puesto la espada? ¿Dónde me la has puesto la espada? Espada de Plata Espada de Plata Espada de Plata 30, 30, 30, 30, 30 30 Menos dos los tenos Bernardeta y Flame Llevan todos Vale Vamos allá, vamos a probar, ¿vale? Empezar la batalla Si El Gran Autonidad de Bailes nos cae Vale Vamos a contar que tenemos a los pros ya Osea, Ferdinand va... Va bastante en forma El Gran Autonidad de Bailes nos cae … ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Bernardetta! Pero esta un poco más alejada, ¿no? Me lo voy a dejar en 6 Kelinghardt también ataque, que siempre está bien por la retaguardia ¡Bernardetta! 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 No lo sé. A por Caspar va. Fíjate que al otro no vaya por el Caspar también, eh. Vale idea tiene, tío. Aquí hay dos enemigos. Una bestia. Estaba. Un saludo. Un saludo. Si, tiene que ver. Eso es. Cargatelo. No te ha. Ahí está. Me parece ya. Ya. No, no, no. No, no, no. Pada. Gracias por ver el video. ¿San Ferti no me vas a ir por aquí? Vení, vení. Vaya, caído. Vaya, pecado. Vaya. 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 ¡Vaya la ataca! 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 39 39 ¡Vaya la ataca! 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 Voy a poner aquí porque se ataca a ese lado. Tengo 5, recupero 10, me voy a pilar. La espada de acero no la llevaba. Aquí es cuando en teoría se decide todo. Vamos a menos. Perdían aguantar bien ese ataque. Queda una barrera. La última. Vamos a ver qué sale ahí. 87 de vida. Vamos a ver qué sale. 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 Pues sabemos quién tiene que sanar, ¿no? Vamos a ver qué sale. 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 César sombrío. Está a punto de caer. Se la carga, se la carga Fly? Será guapo, ¿no? 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 No. 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 El Elgar que no ha luchado contra la bestia, no ha luchado contra los... Pues así ya está. Lo vamos a dejar aquí y en el siguiente vídeo continuamos. Vamos a hacer la misión esa de Dorotea e Ingrid porque intentaremos que Ingrid entre en nuestro equipo. Así que, nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias!